La impactante teoría que cambiará tu forma de ver Friends para siempre. Hoy les traigo una teoría que ha estado circulando por la web durante años y que ha dividido a la comunidad de fans de Friends en dos bandos. Se trata de la teoría en la que todos los personajes de la serie están muertos desde el primer episodio. Así como lo escuchas, yo también quedé estupefacto cuando estaba haciendo la investigación para este video. ¿Es esta teoría verdadera? Vamos a investigar juntos. Primero, hablemos sobre las evidencias que han llevado a muchos fans a creer que esta teoría es cierta. Pero no sin antes dar espacio a nuestro jugoso y muy adinerado patrocinador del día de hoy. Esperen, me informan que nadie nos está patrocinando, así que, si quieres hacer alguna colaboración, pautar o promocionarte en mi canal, no dudes en escribir a mi correo de contacto en la pestaña de información, estaré regalando pautas a las primeras tres personas, aplican términos y condiciones. Una vez dicho esto, sigamos con el video. Desde el primer episodio de la serie, vemos a los personajes viviendo juntos en el departamento de Mónica, pero nunca se menciona cómo se conocieron o por qué están viviendo juntos. Esta falta de información ha llevado a algunos a especular que todos los personajes murieron en algún momento antes del primer episodio y que, Friends, es en realidad un tipo de purgatorio donde deben resolver sus problemas y arrepentirse, de sus errores antes de poder seguir adelante. Además, hay algunos detalles en la serie que podrían apoyar esta teoría. Por ejemplo, en el episodio en el que Ross está tratando de conseguir un apartamento para él y Rachel, el agente inmobiliario menciona que el edificio en el que viven es muy antiguo y que ha habido muchos muertos allí a lo largo de los años. También hay episodios en los que los personajes visitan funerales y cementerios, lo que ha llevado a algunos a creer que están constantemente rodeados de la muerte. ¿Pero qué hay de las pruebas que desacreditan esta teoría? Para empezar, los creadores de la serie han negado repetidamente que los personajes están muertos. En una entrevista, la co-creadora Martha Kaufman dijo, Esa es la cosa más tonta que he oído. En lo que a mí respecta, están vivos y bien. Además, hay muchos episodios en los que los personajes interactúan con personas que claramente están vivas, como familiares y amigos fuera del grupo principal. ¿Pero cuándo una razón contundente ha sido impedimento para dejar de hacer teorías locas? También hay algunos problemas lógicos con esta teoría. Por ejemplo, si todos los personajes están muertos, ¿cómo pueden conseguir trabajos, salir de sus apartamentos y vivir la vida normalmente? Si están en un purgatorio, ¿por qué necesitan trabajar o hacer cosas mundanas en absoluto? A pesar de todas estas pruebas en contra de la teoría, hay muchos fans que siguen creyendo que los personajes de Friends están muertos. Y, en última instancia, eso es lo que hace que esta teoría sea tan interesante. ¿Qué hace que una teoría loca como esta se convierta en algo tan atractivo para la comunidad de fans? ¿Es la posibilidad de encontrar un significado más profundo en una serie que amamos? ¿O es simplemente el deseo de crear algo nuevo y emocionante dentro de una historia ya conocida? Pero eso no es todo, aún hay más evidencias. ¿Recuerdan el episodio en el que Phoebe corre en el parque con Rachel y Mónica? En ese episodio, Phoebe revela que ella nunca aprendió a andar en bicicleta, pero al final del episodio la vemos manejando una bicicleta como si fuera una experta. ¿Cómo es eso posible? Algunos fans creen que esto es una pista de que Phoebe ya había muerto en ese momento y que estaba experimentando un momento de, vida después de la muerte, en el que podía hacer cosas que antes no podía hacer. Y si aún no estás convencido, ¿qué tal si te digo que todos los nombres de los episodios de Friends empiezan con, The One, excepto algunos episodios que no siguen este patrón y tienen títulos más cortos y directos? Algunos fans creen que la trama de dos episodios, The One with the Two Parts, y The One with the Five Stages, están conectados y que son una referencia a la idea de que los personajes están en un purgatorio o en algún tipo de limbo. El episodio, The One with the Two Parts, es el decimosexto episodio de la primera temporada de Friends. En este episodio, Rachel lesiona su tobillo y es atendida en el hospital, donde conoce a un atractivo doctor llamado Michael. Mientras tanto, Joey y Chandler intentan obtener un pase de prensa para un club nocturno, y Ross va al hospital para ver a Carol, su exesposa que está embarazada. Si me lo preguntan a mí, poco aporta a la teoría. A diferencia del episodio, The One with the Five Stages es el decimosegundo episodio de la décima temporada de Friends. El título del episodio es una referencia a las cinco etapas del duelo según la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En el episodio, Rachel se entera de que Joey se ha enamorado de ella, y aunque ella no siente lo mismo, trata de pasar por las etapas del duelo para ayudarlo a superar sus sentimientos. Mientras tanto, Phoebe se enfrenta a sus propios problemas de relación cuando descubre que su novio está casado y tiene hijos. El episodio explora temas como el amor no correspondido, el engaño y el proceso de duelo, todo mientras mantiene el humor y el tono característico de Friends. A todas estas, yo pienso que no tiene nada que ver el nombre de los episodios y la teoría en cuestión. Eso sería como decir que las naranjas son redondas porque el mar es alado. Un completo disparate. Ahora, sé que esta teoría puede sonar un poco loca y descabellada, pero a medida que la analizas más, comienzas a notar cosas que tal vez no habías visto antes. ¿Podría ser posible que los personajes de Friends estuvieran muertos todo el tiempo? No lo sabemos con certeza, pero sin duda es una teoría intrigante. Pero al final del día, lo importante es recordar que Friends sigue siendo una de las comedias más queridas y recordadas de la televisión y que la teoría de que los personajes están muertos no cambia el hecho de que la serie sigue siendo una joya en la historia de la televisión. Así que siéntete libre de volver a ver la serie desde el principio y de disfrutar de todas las risas y momentos emotivos que esta serie nos ha dado a lo largo de los años. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que esta teoría es plausible o es solo una teoría más de un fanático obsesivo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y con esto concluye este video sobre la teoría de que los personajes de Friends están muertos. Espero que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta icónica serie de televisión. Si te gustó este video, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal para más teorías locas y curiosidades sobre tus series y películas favoritas. Hasta el próximo video.